Para la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, nos complace anunciarle a la comunidad que el día de mañana domingo estaremos realizando el primer concurso de pintura alusivo a folclor vallenato. El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza, anunció para este domingo la premiación del concurso infantil de pintura sobre el tema Festival Vallenato de Barranca Bermeja. Queremos agradecerle a todos los rectores de las instituciones, lo mismo que al Secretario de Educación Municipal y al Ministerio de Cultura en su programa de concertación cultural por el apoyo que nos han brindado para la celebración de este precioso certamen que marcará un grano arena muy importante para aquellos jóvenes con talento en el arte de la pintura. De esta manera, la Fundación llega a otros sectores de la comunidad que en este caso hemos seleccionado a la comunidad educativa del puerto petrolero. En total fueron 21 los trabajos presentados y cuyos ganadores se conocerán mañana en premiación a realizarse en el Hotel Bachué.